Peña Nieto, ya se está viendo como un estadista al lado de Fox. Fox se ve como una persona estructurada al lado de Xochitl Galvez. No sé cómo lo veas tú, Víctor. Y luego a quien le pregunta a Meco Cortés. O sea, ayer la verdad es que yo sí me carcajé con la carta esta que dio contrato o lo que sea, quería conocer que no le cumplieron. Y bueno, pues donde dicen que se iban a repartir hasta el 20 por ciento también de los planteles y universidades, notarías. Vamos, o sea, puso al descubierto que en realidad todo este discurso que ha venido diciendo a la derecha de yo defiendo al INE y yo soy INAH y no sé qué tanta cosa. O sea, pues con una foto Meco Cortés lo dio, o sea, lo desmintió, ¿no? Que es lo que en realidad hace esta gente. Digo que todos sabíamos que lo hacen, ¿no? Pero pues que cuando ganan una elección simplemente lo que hacen es repartirse el botín y justo cuando uno se reparte bien el botín, pues hay motín, ¿no? Y pues aquí le pregunta a este tipo, o sea, sí, sí da risa porque, pues, ¿quién es un poder fáctico? Claudio X. González, la oligarquía. Yo no necesariamente los poderes fácticos siempre tienen una connotación negativa, aunque en el caso de México y en general de América Latina, pues sí, sí lo tienen, ¿no? Pero son efectivamente poderes no constituidos, a diferencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que están constituidos de yur, ¿no? Lo contrario es de facto, es decir, no están legalmente constituidos, nadie vota por ellos, bueno, por el Judicial tampoco, pero en principio se supone que sí tienen cierta legitimidad partiendo de ser propuesto por otros poderes, ¿no?, que sí fueron electos, ¿no?, como es el caso del Ejecutivo o del Legislativo. Pero, bueno, una característica de los poderes fácticos es justamente los que tienen poder, pero legalmente no lo tienen como tal, ¿no? Entonces pueden ser sindicatos, lo cual, independientemente de si hay charros o no, puede ser, es legítimo, la Iglesia, ¿no?, también tiene mucho poder, los medios corporativos, el crimen organizado, como decía Laura en su intervención, esos son poderes fácticos, los oligarcas, ¿no?, o sea, Claudio X. González como un oligarca, tenía, tiene todavía mucho poder, y a eso fue a lo que se dedicó, a ir colonizando poco a poco e ir creando esta supuesta autonomía como si autonomía fuera sinónimo de objetividad, cosa que no existe en política de neutralidad, y pues más bien lo que hicieron fue crear una serie de instituciones que más bien lo que buscaban era que ante un cambio, ¿no?, como el que llegó en 2018, pues blindarse y seguir teniendo influencia. Digo, está el caso de la COFESE, la cual era encabezada, la anterior comisionada presidenta, por alguien que siente trabajo en el INCO, que es el INCO, pues una de estas organizaciones que ha creado Claudio X. González y en general la oligarquía, tenemos que usar de meterse, a quién es el patronato del INCO, y pues ahí van a ver, que es justamente todas esas empresas de oligarcas que lo último que quieren es tener competencia. Entonces, de ahí que veamos, o sea, no nos extrañe que el tipo de multas que impone la COFESE todavía, pues son ingresorias, o sea, ya están en el costo de los diversos bienes y servicios, ¿no? Entonces, pues sí da risa, ¿no?, o sea, porque tal parece que no sabe ni para quién trabaja, o sea, trabaja quien gobierna al PRIAN actualmente, es un poder práctico, es Claudio X. González, y no solamente es él, o sea, es otro grupo de oligarcas, aunque poco a poco lo han ido abandonando, ¿no?, y eso se nota. Y respecto, pues, a lo que sucede en Ecuador, efectivamente, pues es una tragedia, porque de 2017 la tasa de homicidios en Ecuador era 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo así más o menos como la tasa de homicidios que nosotros teníamos en febrero de 2007, en los primeros meses del desgobierno de Felipe Calderón. actualmente, en 2023, es de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, en México, la que tenemos en la actualidad es de 22.1 por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que Ecuador tiene una tasa del doble de la de México. Entonces, sí están atravesando por una situación muy preocupante. Pero, vamos, no es algo que se inició ayer, ¿no?, ni en esta semana. Es algo, pues, que ya lleva bastantes años, justamente, o sea, desde que sale Rafael Correa del poder, luego llega el traidor Lenín Moreno, y luego su sucesor, que fue Guillermo Lazo, y ahorita en el que vamos, pues, que seguramente tuvieron pactos, ¿no?, así como Felipe Calderón, con el narcotráfico, y pues esto llevó que una vez que salen ellos del poder, pues se rompen esos pactos y se desencadenan toda esta violencia. Lo mismo pasó con Felipe Calderón. O sea, también recibió la tasa más baja de homicidios en la historia, en febrero de 2007, y básicamente la quintuplicó. La llevó a veintitantos, veintiséis punto cinco, si no recuerdo mal, por ahí de mayo de 2011. Y, pues, es una espiral de la cual desafortunadamente no hemos podido salir. Afortunadamente, la tendencia ya cambió. Y entonces ahora ha ido bajando muy lentamente, pero al menos ya pasamos los dos picos de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues, sí, el narcotráfico también es otro poder fact. El crimen organizado, el cártel de Sinaloa. Digo, que tenía un pie también en las instituciones, ¿no? O sea, también hay que decir eso. O sea, no es que estén totalmente divorciados. Así como Claudio X. González tenía a Alejandra Palacios en la Comisión Federal de Competencia, pues el cártel de Sinaloa tenía a Género García Luna como secretario de Seguridad Pública, ¿no? En tiempos, en su momento, la Secretaría de Agricultura, en tiempos de Felipe Calderón, pues para nadie era un secreto que estaba básicamente dada a Bimbo, quien era la agraindustria, era quien dictaba la política alimentaria de este país. Y pues justamente de lo que se ha tratado esta administración es de separar en la medida de lo posible, porque no siempre es del todo posible, ni incluso deseable, ¿no? O sea, cierta influencia deben tener, pero que esa influencia sea benéfica, no una captura como tal. Y eso fue, pues, lo que sucedió, en realidad, durante todo el periodo neoliberal, pero yo diría que ya la cúspide fue con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, y más con Felipe Calderón. O sea, ya que el narcotráfico tuviera de plano a un secretario de Seguridad Pública, pues, vamos, ahí era cuando más bien los poderes fácticos eran quienes estaban aduñados de las instituciones. La agroindustria, pues, estaba del lado de controlando esa garpa, así se llamaba anteriormente la Secretaría de Agricultura. Hay que recordar también, ¿no? O sea, cuando Ricardo Salinas Pliego se aduñó del Canal 40 con un ejército paramilitar, suyo, y, pues, le preguntan a Vicente Fox que qué iba a hacer, y dijo yo, ¿por qué? O sea, eso también fue como uno de los momentos cúspides, ¿no? De cuando los poderes fácticos, en este caso, un corporativo, unos medios corporativos, pues, se adañaron ilegalmente pues de algo que debería ser el Estado quien se encarga de administrar, ¿no? De las concesiones. ¿Qué es lo que hicieron después? Crean este otro instituto, el IFETEL, donde, pues, muchos de los consejeros pues más bien respondían, ¿no? A los poderes fácticos. Hay que recordar que también la hija de Ricardo Salinas Pliego fue senadora, ¿no? O sea, a veces también tienen un pie en las instituciones. Hay que recordar también en tiempos de Peñarito que se hablaba mucho de la teleprocuraduría porque Areli Gómez, pues, es hermana de uno de los vicepresidentes de Televisa, de la telebancada. Entonces, sí, casi siempre tienen presencia. Entonces, todo de lo que ha tratado pues la cuarta transformación es tratar de separar, ¿no? O sea, que ya no sean estos poderes fácticos, incluyendo al narco, ¿no? Como en tiempos de Felipe Calderón, quienes se adueñen y dicten la política pública. Y, pues, es un proceso que sigue en construcción, ¿no? Y que ha costado mucho trabajo. O sea, también en el tema de la salud, pues, era Roberto Madrazo, ¿no? Por eso funda Latinus y sus hijos y también otros peristas. Se dice por ahí que también Osorio Chong, pues, quienes vendían medicamentos a sobreprecio al sector salud y, pues, ahora por eso están muy enojados. No lo van a decir de manera directa y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, inventan a una señora, ¿no? Como la dentista que supuestamente resulta que ahora era experta en vacunas y en epidemiología o Penilay Ramírez del Reforma descartando la efectividad de la vacuna CanSino, con la cual, pues, a mí como profesor me tocó. Y, pues, ese es el tipo de mala influencia, ¿no? Que tienen los poderes fácticos sobre la política pública. Y, pues, es de lo que va, ¿no? Este, en realidad, la cuarta transformación. Pues, que esa gente no tenga control sobre el interés y no haga prevalecer sus intereses privados sobre el interés común. Laura.